A continuación, Neurología y algo más, junto al Dr. Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Roberto Arellano, neurólogo, y hoy día vamos a hablar de un tema interesantísimo, para mí por lo menos, el tema de qué es el inconsciente. Naturalmente que nadie sabe lo que es el inconsciente, pero yo les voy a dar algunas luces respecto de lo que nosotros pensamos que es el mundo consciente y ahí van a sacar ustedes por conclusión qué es el inconsciente. Habitualmente pensamos que las cosas que hacemos, que decimos, cómo actuamos, pertenecen a la conciencia de uno, a la razón, a la conciencia plenamente. Pero yo les voy a mostrar acá que hay muchos aspectos que ustedes desconocen que trata de otro planeta, otro mundo, y es el mundo del inconsciente. Voy a dibujar acá, más o menos, para que ustedes se den cuenta, digamos, de que este es el mundo del inconsciente y este es el mundo del consciente. Todo esto que está acá abajo, por ejemplo, el modo como yo muevo mis manos en este momento, que van de acorde a mi voz, van de acorde a mi volumen de voz, porque es distinto que si yo hablara así, obviamente que no tendría ningún objeto teniendo este celular o esta cámara o este micrófono acá al frente, o me moviera así. Esto está regulado de manera inconsciente por el cerebro. Otro aspecto, por ejemplo, es la respiración, la frecuencia respiratoria. Yo no estoy pendiente de la frecuencia respiratoria, tampoco de mi ritmo cardíaco, ni mi temperatura corporal, nada de eso. Todo eso funciona en mi mundo inconsciente. Si en este momento cayera algo, viniera algún proyectil, yo, una pelota, yo podría agacharme de manera inconsciente total. O sea, yo no estoy usando la conciencia cuando ocurren todas estas otras cosas, porque si no sería imposible vivir y desarrollarnos. Así que esto es sumamente relevante que se entienda, porque la mayor parte de la gente piensa que todo esto funciona en forma automática, y eso se llama, de una forma, el inconsciente. Otro aspecto están los sueños. Los sueños también radican en el mundo inconsciente. Uno no puede dominar un sueño. El sueño se produce y sueño es lo que sueña. Estamos en el mundo del inconsciente. Dormir es parte del mundo del inconsciente. Así que muchas cosas de la vida cotidiana forman parte de este gran y tremendo mundo que nos rodea y nos subyace. Fíjense lo otro. En algunos aspectos, por ejemplo, la memoria. El aprendizaje. O el aprender. ¿No es cierto? Y el tiempo. ¿Cómo corre el tiempo? Es muy distinto en el mundo... Vamos a borrar acá. En el mundo... En el mundo consciente y en el mundo inconsciente. Por ejemplo, la memoria. ¿Cómo memorizamos en el mundo consciente? Por ejemplo, traten de memorizar estos cuatro números. Bueno, tres, dos, nueve, siete. Esa es una memoria consciente. No estoy diciendo que memorice esos números. Memoria de trabajo, podríamos llamarla. Pero en el mundo inconsciente están todas las otras memorias. La memoria táctil, la memoria olfativa, la memoria visual, la memoria gustativa, la memoria auditiva. Por ejemplo, vamos caminando por un mall y de repente sentimos un olor, un olor especial que nos recuerda a determinada persona. O sea, va y retrotrae. Y nosotros no estábamos conscientes de eso. Pero el olor nos lleva a tal lugar. O por ejemplo, tocamos una tela. Por ejemplo, la piel de durazno. ¿A dónde nos lleva? A los años 70. Inmediatamente. Por ejemplo, vemos algo, un rostro o un elemento que nos recuerda la casa de nuestro abuelo, la casa de la infancia, nuestra infancia. Y así sucesivamente, todas las memorias que tenemos están en el mundo del inconsciente. La visual, la olfativa, la gustativa, la táctil. Olfativa. Así que hay que tener esa diferencia entre un mundo y otro. La forma de aprender también es distinta de un modo y otro. En el mundo consciente, ¿cómo aprendemos? Aprendemos principalmente de lo menos complejo a lo más complejo. Primero el niño aprende a firmar el cuello. Después aprende a gatear. Después se levanta y camina. Y posteriormente se sube a un árbol. Esa es la forma como habitualmente aprendemos todo el conocimiento humano. O sea, hay un proceso, hay etapas y no hay que saltarse ninguna porque es peligroso. No aprendemos bien, efectivamente. Pero aquí, en el mundo del inconsciente, aprendemos de un momento a otro, por una experiencia. Por ejemplo, si alguien te toca la mano, te aprieta la mano al saludar y no te gusta como te la aprieta. Te la aprieta de una forma suave, tersa. Ve un hombre masculino, subunado, sexo masculino, te aprieta la mano y resulta que la mano se derrite en tu mano. ¿Qué piensas tú de esa persona? El aprendizaje de una experiencia te puede dar una idea de esa persona. Puede que esté equivocado. ¿Cuántas veces ha pasado que esa persona me dijo esto hace 20 años y nunca más le hablé? Eso también forma parte de un aprendizaje inconsciente total y dura tanto y es tan potente que no se olvida. A pesar de que han pasado 10, 15, 30 años, esa persona es una cruz para ella. Y así sucesivamente. Entonces, también el inconsciente aprende a través de la experiencia y es un aprendizaje rapidísimo. No requiere un proceso. El tiempo. También es distinto el tiempo. Cuando uno está apurado en el banco, hay una fila, el tiempo es largo. Y uno dice, chuta, el tiempo, cómo se dilata. El tiempo en el mundo consciente se mide por minutos, segundos, horas, días, años. Minutos, segundos, días, horas. O sea, horas, días, años. El otro es atemporal. No existe el tiempo. El tiempo puede ser corto o puede ser largo. Yo le puedo decir a alguien, tenga un recuerdo de hace 30 años atrás y en un segundo se va hacia 30 años atrás y tiene ese recuerdo. De mismo modo le puedo decir, quiero que se imagine cómo va a ser usted en un año más, en dos años más o en tres años más. Y en un segundo está en tres años más. Es decir, la línea del tiempo en el mundo inconsciente no existe. Este es de hecho, es atemporal. En fin, son cosas que son interesantes de aprender y de poder estudiarlas, de poder profundizarlas. Esto es un breve barniz, naturalmente, de un tema mucho más profundo. Bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo y este capítulo ha sido auspiciado por el Centro Médico FARC, un centro familiar de más de 140 años, centro de salud en la comuna de Santiago, en la parte sur de Santiago, con especialidades de todo tipo y tecnología de última punta. Pero sobre todo una atención cálida y cariñosa. Yo trabajo ahí, en el Centro Médico FARC. Es mi centro favorito. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.